Maray, 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 yjalá, gracias. Bebé. Bebé. Mira, si es un juego, dímelo, mi vida, porque de verdad esto... Qué joder. Maray, con tu madre, dime qué te está pasando. No, 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 a mí no me gusta jugar así. Maray, salte ahí. Maray, Maray, salte ahí. No, 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 no. Maray, mami. Mami, no juegues así. Mami, Maray, no, Maray, no juegues así, mami, ¿qué te pasa? Maray, voy a llamar a tu mamá, Maray. Maray. Maray, no juegues así, por lo que más tú quieras. No juegues así, si es un juego. Maray. Maray, no me gusta que juegues así. Maray, dime por favor si te estás sintiendo más. Maray, yo te estoy viendo la cara, Maray, Maray. 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 Maray, me mojaste. Maray, me mojaste. Maray, me mojaste. Maray, me mojaste así, Maray. Maray, me mojaste así. Maray, no me toques, 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 tú eres anormal. No eres anormal, un día te pasa de vernal, y me mojaste lo que va a pasar viejo. ¿Cómo tú crees que me voy a dejar así? boj, y que. Gracias.